Damas y caballeros, hay un reto que nos dio Bethesda con Doom Eternal, de hecho no es un reto, pero ellos dijeron que en este juego se puede llegar fácilmente a los 1000 FPS, 1000 cuadros por segundo en la versión de PC y la verdad es que soy muy intrigado de a ver si es cierto que se puede, a ver si es cierto que no se puede, entonces lo que vamos a hacer son unas pequeñas pruebas en 4K, 1440p, 1080p y lo que tenga que yo hacer para llegar a la mayor cantidad de cuadros por segundo, aprovechando que tenemos un equipo de la NASA, un Core i9-9900KS, 32GB de RAM, una 2080T y a ver que pueden hacer contra este monstruo algo muy positivo en quizás todo esto, que estamos viendo de este nuevo título de Bethesda que está, visualmente se ve muy muy bien, pero si se siente que es Vulkan así que no quiere decir que es para nada malo, de hecho creo que fue una muy buena opción que hayan ido por Vulkan, porque Vulkan nos va a permitir tener un muy buen desempeño en casi el mayor rango de equipos, así que nos olvidamos de Ray Tracing, nos olvidamos de todo ese tipo de cosas y vamos a tener todo, desde Ultra Pesadilla hasta lo más bajo, yo creo que vamos a probar ambos rangos, en todas, en esas tres resoluciones y vamos a ver como nos va, en básicamente una de las misiones cuando ya empiezas a salir al exterior y vamos a ver como nos va en ese run, sale, no me funciona mi herramienta de Afterburner para que estarles poniendo los cuadros por segundo ahí en sus pantallas pero tenemos la herramienta interna de juego y nada más déjenme verificar que no estemos con V-Sync activado no tenemos V-Sync activado, vamos a correr lo primero a 4K, luego 440p fue el HD y hasta donde tenga que llegar yo, porque quiero mil cuadros por segundo así que vamos a darle, las pruebas las vamos a realizar en el nivel de la fortaleza del destino así que es el segundo nivel, básicamente y ahí estaremos viendo como se desarrolla todo este benchío que tenemos que estar haciendo que hasta ahorita pues estamos aproximadamente, bueno aproximadamente, estamos en los 120 cuadros por segundo bueno no, ya 96, 97, buenos detalles se me olvida que aquí no se recarga muy bien puede ser que ya hemos logrado mucho no oh, ok nada mal esta es una de las zonas más taxiantes así que vamos a ver así lo podemos hacer reiniciemos la misión ahora con todo en bajo es curioso ya reiniciamos el juego y es curioso que no me permita subir de los 130 cuadros por segundo en 4K estamos casi en lo mismo vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y y ¡Gracias! Todo mucho mejor, más fácil Pero creo que nuestros cuadros por segundo No mejoraron mucho Vamos a reducir la resolución Reiniciar y a ver que nos pasa con Ultra Nightmare Nos acabamos de dar cuenta que no vale la pena reiniciar el juego Porque Es casi lo mismo Vamos a seguir haciendo esto Que no se recargue aquí, pollo Nada mal, pero no era lo que esperábamos Muchachos Hay que bajarle No cambia mucho, ¿por qué? ¿Por qué no cambia mucho? No estuvo tan mal eso Pero no es suficiente para nosotros Hay que bajarle más La ultra pesadilla todavía lo entiendo en Full HD, ¿no? 250 cuadros por segundo Todavía lo entiendo Pero como hemos visto No hay mucha diferencia Entre ultra pesadilla Y bajos Con esta configuración que tenemos A pesar de que tenemos los últimos drivers No es lo suficientemente bueno Hay que bajarle Y eso que elegimos Es una parte que nosotros considerábamos Que iba a ser apropiada Por precisa Es que 300 cuadros No puedo echar a 300 cuadros Necesito mil Yo creo que esta es una Ah, que chau No puedo hacerla con 300 cuadros Tengo que bajarle más Ya a partir de aquí Ya no importa la calidad Vamos a ver hasta dónde Tenemos que bajarnos 720p ¿Qué es eso? Ay, Dios Pues vamos a tener que esperar A ver qué onda Porque Yo no sabía que había otra vida ahí Mira nada más Todo en bajo Mi reacción está muchísimo mejor No sé si es Que no se recarga aquí Pollo chingada madre Tengo que ir más abajo En serio A mí me prometieron mil cuadros Es un mecha No podemos Una zona bastante compleja Con buenas caídas de cuadros No logramos sobrepasar Los 500 FPS Vamos a intentarlo No en 3.9 Sino en 4.3 A lo mejor en 4.3 Se puede hacer algo más Pero no creo En 4.8 En 4.8 En 4.8 No se puede En 4.3 ¿Qué es jugar a 4.3? Ya ni siquiera se alcanzan a ver nuestras estadísticas Bienvenidos a Calidad de Nintendo Switch No alcanzo a ver bien las cosas Dios es que no podemos hacer las cosas más rápidas Estamos todo en bajo cabrón No manches Aparece el primer Doom Pixeles Encima de pixeles Los pixeles tienen un poco de juego Ahora si papu No lo logramos No logramos Más cuadros por segundo No puedo creerlo No podemos muchachos No podemos llegar A los mil cuadros por segundo Que nos prometieron Y que dicen Que es teóricamente posible Llegar a esos mil cuadros por segundo En Doom Eterno Ya no se me ocurre absolutamente nada más Que podamos hacer Y pues Bueno Eso queda claro Es teóricamente posible hacerlo Hay que tener en cuenta muchísimas cuestiones Ya llevamos al máximo el proceso Llevamos al máximo la tarjeta de video Le quitamos todo el trabajo a la tarjeta de video Le quitamos Aunque hubiera estado un poquito destrezado el proceso No hubiera habido tanto problema Porque ustedes pueden ver la gráfica como va ahí de loca Pero Si hay un momento en el cual ya no percibimos más Mejorías en cuadros por segundo Que de todas maneras Es un experimento muy ridículo Lo sé Es un experimento absolutamente ridículo Porque ¿Qué estamos probando? Pues nada Realmente no mucho No tenemos monitores que puedan ver Esta tasa de cuadros por segundo Pero sí sabemos Que tenemos 144 240 Y próximamente 360 Por lo mientras Ha sido completamente imposible Con una 2080 Ti 49 9900KS Y 32 de RAM Muchachos ¿Ustedes qué esperaban De este experimento? ¿Esperaban que fuera así? ¿Que estos fueran los resultados? Díganme lo que opinan ahí abajo En la sección de comentarios Ya saben ustedes que nos pueden estar apoyando Mediante el uso del link Que está ahí abajo Para que ustedes compren en Amazon Que ustedes usen nuestro código G2A Que ustedes están rentando Un servidor de videojuegos En Nitrado O que se unan a nuestro Patreon Sin más Por el momento Detrás de un Más bien Enfrente de una cámara Bien frustrada El señor Pollo Y detrás de ella está Gabacha En la edición Y la cámara Hemos perdido una batalla Pero no la guerra Ya veré la manera De intentar empujar esto Un poquito más Gracias por ver el videojuegos Gracias por ver el videojuegos Gracias por ver el videojuegos Gracias por ver el videojuegos